Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres, quieres más? Sí, porque te has dado la vida, llorona, ¿qué más? Sí, porque te vas, quieres, 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 puedes...